Primero, expresar nuestro dolor por estos hechos tan lamentables, tristes, y enviar un abrazo fraterno a los familiares de los que perdieron la vida en este accidente. Eso es lo principal, duele mucho cuando se dan estos casos. Hemos venido insistiendo que hay que atender las causas que originan estos lamentables hechos. Y les puedo hablar de dos eventos recientes en los que he tratado el problema. Mi intervención en la ONU versó sobre este problema, este fenómeno de la migración. ¿Por qué es este fenómeno de migración mundial? Bueno, porque impera la corrupción en el mundo y hay una monstruosa desigualdad económica y social y hay regiones del mundo completamente en el abandono, hay 750 millones de seres humanos que sobreviven con dos dólares diarios, mientras la minoría vive colmada de atenciones, de privilegios, acumulando cada vez más riqueza mediante la especulación financiera y sin escrúpulos morales de ninguna índole. Eso lo expresé en la ONU, pero además hablé del caso de Centroamérica en particular. A la semana en la Casa Blanca volví a tratar el tema, inclusive pidiendo que se actuara de inmediato, por ejemplo, porque es muy grave la situación, no es este lamentable caso. Hemos tenido que enfrentar otros casos también de violencia donde son agredidos migrantes y propusimos que de manera urgente se aplicaran en Centroamérica los programas de bienestar que estamos nosotros aplicando en Chiapas, se lo propuse al presidente Biden. El Sembrando Vida, el Sembrando Vida, el de las becas para los jóvenes, el de Jóvenes Construyendo el Futuro. Y me acuerdo, ya están los textos, a lo mejor hasta podrían ponerlo, de que hablé de que que habían alrededor de 300 mil personas en riesgo de migrar en Centroamérica y que había que actuar de inmediato. No se ha podido lograr el que se atiendan las causas que originan el fenómeno migratorio. Ojalá y esto, porque estas desgracias tienen que servir este dolor para que se tome conciencia y se atienda el problema de fondo. ¿Considera que en Estados Unidos hay voluntad política, pero no hay acción? Pero hay lentitud en mis cartas, un texto que le envía el presidente Biden, hablo también de este asunto, y ya lo último, es un llamado desesperado, uno de mis textos, a que se actúe. Pero igual allá tienen que enfrentar a un elefante reumático que no camina, no actúan de manera ejecutiva. Y esto pues amerita una atención urgente.